Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tu cápsula que me pongo con Michelle Ávila. Hoy vamos a platicar de una de las prendas tan importantes, tan básicas y tan necesarias, no sólo para hombres, sino también para mujeres. Así que empieza a tomar nota. Y vamos a comenzar con la camisa blanca. La camisa blanca la pueden utilizar tanto hombres como mujeres y es un look como un poquito más formal. Los hombres en caso de utilizarla con traje y las mujeres a lo mejor con una falda lápiz, que eso ayuda a que se vea como más autoridad en la forma profesional en donde se desarrolle. Entonces hay que tomar en cuenta que tanto hombres como mujeres debemos de tener más de una camisa en nuestro armario. Siempre checar los puños y los cuellos para que estén perfectamente almidonados y estén muy estructurados. En cuanto veas que tu camisa se está teniendo de amarillo o color cremita o el cuello ya está descuadrado, es momento de quitarla porque eso afectará muchísimo en tu imagen. Y continuamos con la segunda camisa que es una camisa de rayas. Es una camisa mucho más informal, por así decirlo, pero es el segundo rango de autoridad. Nada más toma en cuenta que entre más lisos sean los colores, ejemplo, la que puedes ver en tu pantalla que es blanco con azul, tiene un poquito más de autoridad. Si la mezclas con muchísimas más rayas de colores, disminuye la autoridad y se vuelve una camisa muy casual, ideal para fines de semana. Pero debes de tomar en cuenta que las rayas son muy casuales, no tan autoritarias, pero se siguen viendo súper tradicionales. Y seguimos con el tercer rango que es la camisa cuadrada. La camisa cuadrada es la más informal de todas, pero sí la puedes utilizar, ¿por qué no? En un ambiente laboral siempre y cuando sean de dos colores y los cuadros sean muy pequeñitos. A cuadro más pequeñito, más autoridad. A cuadro más grande, como el que yo estoy utilizando, da más accesibilidad. También debes de tomar en cuenta que el tamaño también va a importar en el estampado, ya que te puede agregar volumen, balancear o disminuir volumen. Y terminamos con la más casual y accesible de todas y estamos hablando de la camisa estampada. Hombres también lo pueden utilizar, pero en un ambiente, por así decirlo, más cálido en vacaciones, como son las camisas con algún estampado de playa, una palmera y también la combinación de colores. Eso va a ayudar muchísimo a crear muchísima cálidez. Y en mujeres también puede ser el polka dots, que son los circulitos, o por qué no, las flores. Las flores es un estampado protagonista en esta temporada para las mujeres. Nada más toma en cuenta que si la flor es muy grande, va a agregar volumen a la parte superior de tu cuerpo y si es una flor muy pequeña, va a disminuir volumen. Por lo tanto, también debes de echarle un poquito de ojo a tu estampada. Entonces, acuérdate si damos un repasito, cuáles son como las características de las camisas. Empezamos con la blanca, la rayada, la de cuadros y la estampada. A ese nivel va a crear autoridad y va bajando a accesibilidad. Acuérdate que hay camisa para toda ocasión, siempre y cuando la luzcas a la perfección. Soy Michelle Ávila, tu asesora en imagen. Por favor, sígueme en mis redes sociales como arroba glamglowimagen. Nos vemos la próxima semana.